Ambos con probabilidades. Besone por el tema de la petrolera que lo oficia, traverso por la historia que tiene dentro de Peugeot, es lo más parecido a un TC2000, nada más que se trata de un auto de turismo, que en Europa son realmente populares. No tienen grandes cambios en el interior, sí seguramente en lo que hace a la potencia y a los pesos. A propósito de los pesos, fíjese, han utilizado el Kevlar para generar el apoyo a pie sin agregar pesos prácticamente. La selectora obviamente no es la original, sino responde a una selectora especial para el accionamiento de una caja que deberá soportar el esfuerzo de una potencia mayor que la original del auto, ya que son realmente preparados y con valores importantes de performance. Incluso es más, hasta está instalada una válvula de regulación de intensidad de freno para poder variarlo según la necesidad del comportamiento del neumático, como así también de las características del circuito. Un turismo pura sangre, sin grandes cambios, a punto tal que el tablero es el original del auto, pero en lo que hace a performance realmente hay diferencias notables. Incluso en las llantas, llantas de 19 pulgadas, con un perfil tremendamente bajo en el neumático para poder absorber las cargas que generan el peso de un vehículo de estas características y además poder albergar dimensiones de freno que no tienen nada que ver con el estándar, sino con la exigencia que corresponde a un auto de carrera. La generación del auto de tracción delantera de pronto lo puede dar, entre otras cosas, la posición del motor. Fíjese, está prácticamente instalado en lo que hace a su peso sobre el eje delantero. De esa manera disminuye el efecto de transferencia de peso hacia atrás cuando se acelera bruscamente el vehículo, ayudado por otros componentes de la suspensión, pero básicamente en la fase estática siempre se trata de colocar los pesos dentro de los planos que comprenden los dos ejes. Y acá con este nuevo diseño del Peugeot 306 se ha logrado. Fíjese, es un 16 válvulas de potencia realmente importante con conductos o trompetas de admisión resonantes, todas de la misma longitud, que están debidamente estudiadas para generar un plus de carga a un determinado régimen. La aspiración se hace de una toma común, asistida en forma presurizada por la toma delantera, que se confunde con el perfil del vehículo. Como hay que aumentar la resistencia de la estructura en función de la exigencia de potencia y de transmisión, porque este es únicamente tracción delantera, se ha colocado un travesaño que conecta el bloc del motor a los largueros laterales de una estructura monocasco, de manera tal de que el bloc, propiamente dicho, trabaja como estructura general del vehículo. Pero como esas vibraciones podrían alterar el comando del sistema de aceleración, fíjese, en lugar de un varillaje, se ha colocado un cable de acero. En honor a la verdad, la mayoría de los vehículos modernos lo traen en estas características para evitar que se produzcan trabas o resistencias fuera de lugar cuando se acciona el pedal del acelerador. Observamos de atrás la válvula que regula la intensidad de freno delantero y trasero. Ampliamos el plano y tenemos ahora sí cómo es la estructura tubular muy pero muy comprometida con el monocasco de carrocería del vehículo, de manera tal de no generar pesos que son inútiles como pesos, pero que son importantes como rigidez. Y también en la mejora de distribuir las cargas, se ha instalado la rueda trasera en la parte posterior. El resto es totalmente limpio. Es un sistema, es una forma de preparar los autos de turismo en Europa y es por eso que se hacen las copas de distintas marcas en distintos países.